Ya tenemos una parrilla artística dentro de nuestro recinto, nuestro superconcierto también. Primero Cualgata el jueves 15, viernes 16, el sábado, el domingo y el lunes un remate con los hermanos Medina y con Jason Jiménez. Este año viene la exposición Equina Grado A, que hacía 20 años no se realizaba en nuestra ciudad de Palmira. Seguimos con nuestro pabellón Colombia, el espacio de los niños este año lo vamos a reubicar. El valor del ingreso sigue el mismo, consideramos la petición de muchos ciudadanos donde yo he ido que no lo suban. Para la zona de conciertos no va a haber ningún cobro, este año con los mismos 5 mil pesos que ingresan al recinto ferial pueden disfrutar de la zona de conciertos hasta llenar aforo. Logramos un equilibrio en todos los ámbitos a nivel de la escala musical de Colombia. En esta oportunidad vamos a desplegar una logística impresionante para que la gente pueda ingresar fácilmente y sobre todo es que se le está apostando a la economía de Palmira. En esta historia, en Palmira y Feria.